La tecnología modifica cualquier aspecto de la vida cotidiana y la educación no es la excepción. Por eso, hoy te vamos a contar qué es iWolf, una plataforma que modifica la manera de realizar las tareas escolares. Bueno, iWolf es la primera plataforma educativa desarrollada completa en Argentina y orgullosamente incluso en Mar del Plata. Es una solución integral para educación que venimos trabajando hace más de ocho años. El objetivo de desarrollo de la plataforma era ocupar ese segmento de mercado en el cual los chicos están tecnológicamente activos y los docentes por ahí no tan avanzados. Entonces creamos una solución que permite asistir a los docentes en el proceso de creación de contenidos pedagógicos para que mantengan a los chicos motivados y puedan enseñarles. Entonces la plataforma, a través de distintas herramientas, lo va ayudando a crear el contenido académico de la manera más simple, con apoyo, con asistencia a las 24 horas de parte de nuestro equipo. Y una vez que la hace, la distribuye a los alumnos y a partir de ese momento la plataforma la precorrige. Entonces, el trabajo del docente se achica, pero genera recursos más interesantes y más atractivos para los chicos. ¿Para qué les utiliza esta plataforma? Esencialmente hay varias aplicaciones. La primera es incorporar computadoras en el aula, no solamente en el laboratorio. La idea es que cualquier duda que vos tengas la puedas consultar en el aula. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que los chicos no pueden tener redes sociales por una cuestión de legislación y la minoría de edad, les incorpora toda una red social que les permite vincularse entre ellos en ambientes controlados, libre de bullying. iWolf lo que busca es que los chicos tienen momentos de espacios de juego, momentos en los que ellos buscan entornos lúdicos para expresarse, para jugar, para divertirse. Lo que está tratando de crear es un espacio nuevo donde en esos momentos se les enseña. Mencionabas el tema de los juegos como herramienta de aprendizaje. ¿Cuáles son las otras actividades que pueden utilizar los chicos que usen esta plataforma? Las habituales herramientas que tienen las plataformas educativas las tiene todas, como compartir archivos. Pero lo más interesante es que iWolf te permite crear verdadero o falso, multiple choice, elegir, ordenar secuencias, ordenar imágenes, marcar segmentos, pintar en mapas, crear presentaciones. Todo eso lo pueden hacer tanto los docentes como los alumnos. Y también pueden grabar video, grabar audio, lo cual les permite, por ejemplo, ensayar la oralidad sin estar expuestos a que lo hagan mal. Por ahí un nene lee y no lee del todo bien y por ahí otros alumnos en la clase se burlan. En cambio la casa puede practicar, escucharse y mejorar su proceso a su propio ritmo. Estamos muy contentos, la herramienta hemos superado a más de 50.000 alumnos, estamos en varios países de Latinoamérica. Es un orgullo para nosotros, trabajamos con muchas instituciones en Mar del Plata y en la Argentina. Actualmente en Mar del Plata estamos arriba de 10 instituciones y debemos tener unos 12.000 alumnos. Tratamos todos los días de generar nuevas ideas para atraerlos y para mantenerlos siempre interesados en la plataforma.